Aunque dos codependientes pueden estar en desacuerdo en la definición de codependencia, si discuten entre ellos los hechos, probablemente cada uno de ellos sentirá lo que el otro dice. Sentirá, quiere decir en este sentido, que podés entender lo que el otro siente. Compartirán ideas sobre las cosas que tienen en común, las cosas que hacen, que piensan, que sienten y que dicen, características de la codependencia. Sobre estos puntos, síntomas, problemas, mecanismos de adaptación o reacciones, concuerdan la mayoría de las definiciones y de los programas de recuperación. Estos puntos dictan la recuperación. Son cosas que necesitamos reconocer, aceptar, aprender a vivir con ellas, luchar en su contra y a menudo cambiar. Antes de presentar una lista de lo que los codependientes tienden a hacer, diré algo importante. Tener estos problemas no significa que seamos malos, defectuosos o inferiores. Algunos de nosotros aprendimos estas conductas desde niños. Otros las aprendimos más tarde en la vida. Podemos haber aprendido algunas de estas cosas por la interpretación que hemos hecho de la religión. A algunas mujeres se les enseñó que estas conductas eran deseables atributos femeninos. Sea donde fuere que hayamos aprendido estas cosas, aprendimos bien la lección. La mayoría de nosotros empezamos a hacer estas cosas por la necesidad de protegernos a nosotros mismos y de satisfacer nuestras necesidades. Estamos hablando de las cosas que hacemos como codependientes. La mayoría la empezamos a hacer por ese motivo, para protegernos, porque nos sentíamos heridos, porque estábamos escapando de algo, porque queríamos tapar algo, etc. Hicimos, sentimos y pensamos estas cosas para sobrevivir emocional, mental y a veces físicamente. Tratamos de entender y de contender con nuestros complejos mundos de la mejor manera. No siempre es fácil vivir con personas sanas y normales. Pero es particularmente difícil vivir con personas enfermas, atribuladas o perturbadas. Es horrible tener que vivir con un alcohólico delirante. Muchos de nosotros nos las hemos tenido que ver con circunstancias indignantes y estos esfuerzos han sido tan admirables como heroicos. Hemos hecho lo mejor que hemos pedido. Sin embargo, estos recursos de autoprotección ya no nos resultan útiles. En ocasiones, las cosas que hacemos para protegernos se vuelven contra nosotros y nos lastiman. Se vuelven autodestructivas. Muchos codependientes apenas logran sobrevivir. Y la mayoría no satisface sus necesidades. Esto, bueno, esto es sumamente interesante. Yo creo que es interesante para todos nosotros cuando vamos descubriendo conductas que son repetitivas en nuestras vidas a las cuales no le habíamos prestado suficiente atención y seguramente nos fueron muy útiles en el pasado. En alguna parte de nuestra vida ser así, quizás aislarnos, quizás recubrirnos y representar un personaje. Ese personaje puede tener muchas características. Quizás no todos tienen el mismo personaje. Quizás simplemente no expresar lo que pensamos. Ser renuente a tener conversaciones profundas o a tener relaciones donde me pueda llegar a involucrar emocionalmente. Hay tantas formas, ¿no? Esas actitudes no pudieron haber protegido en un pasado. Y quizás hoy, quizás hoy ya no son útiles y quizás hoy nos generen, sean justamente esas las actitudes. Justamente esas son el problema. Justamente esos son el problema. Entonces, es muy interesante empezar a descubrir eso. Como consejero, Scott Eggleston dice que la codependencia es una manera de satisfacer las necesidades que no satisface las necesidades. Hemos hecho cosas incorrectas por los motivos correctos. ¿Podremos cambiar? ¿Podremos aprender conductas más sanas? No sé si se puede enseñar la salud mental, emocional y espiritual. Pero podemos ser inspirados y alentados. Podemos aprender a hacer las cosas de otra manera. Podemos cambiar. Creo que la mayoría de la gente quiere estar sana y vivir sus vidas lo mejor posible. Pero muchos de nosotros no sabemos que está bien hacer las cosas de otra manera. Muchos de nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos qué es lo que hemos estado haciendo que no ha funcionado. La mayoría de nosotros hemos estado tan ocupados respondiendo a los problemas de otras personas que no hemos tenido tiempo para identificar y mucho menos para ocuparnos de nuestros propios problemas. Y esto, amigos, es quizás una de las más generales, pero correctas ideas de la codependencia. Todo ese tiempo que yo estoy obsesionado con la conducta de otra persona en solucionarle un problema en ayudar, rescatar en hacer por ellos lo que ellos podrían hacer por ellos todo ese tiempo no estoy mirándome a mí mismo. Muchos profesionales dicen que el primer paso hacia el cambio es tomar conciencia. El segundo paso es la aceptación. Con estas premisas bien presentes examinemos las características de la codependencia compiladas de mi propia bibliografía y de mi experiencia profesional y personal. Los codependientes pueden Atención, eh Atención Pensarse y sentirse responsables de otras personas De los sentimientos Pensamientos Acciones Elecciones Deseos Necesidades Bienestar Malestar Y destino final De otras personas ¿Cómo te queda el ojo? Bien Pueden sentir ansiedad Sentir ansiedad Lástima Y culpa Cuando otras personas tienen algún problema Pueden sentirse obligados Casi forzados A ayudar A esa persona A solucionar el problema Por ejemplo Al ofrecer un consejo No pedido Con una ráfaga de sugerencias O Remendando sentimientos Pueden sentirse molestos Cuando la ayuda que brindan No es eficaz Anticipar las necesidades de otras personas Preguntarse por qué los demás No hacen lo mismo por ellos Descubrirse diciendo sí Cuando en realidad querían decir no Trabajando más de lo que en justicia les corresponde Y haciendo cosas que los demás Son muy capaces de hacer por sí mismos Descubrirse diciendo sí Cuando en realidad querían decir no Haciendo cosas que no querían hacer Eso ya lo leí No saber qué quieren o qué necesitan Y si lo saben Decirse a sí mismos Que lo que quieren Quieren y necesitan No es importante O sea importan más lo que quieren Y necesitan los demás Qué lindo Tratar de complacer a otros En vez de a sí mismo Bien Acuérdense que estamos leyendo Las características de la codependencia Tampoco vamos a agarrar esto Vamos a decir Siempre hay que complacerse a sí mismo Y a los demás Bueno Hay un montón de equilibrios Y de grises y de matices Serles más fácil Serles más fácil sentir Y expresar ira Acerca de las injusticias cometidas Contra otros Que por las injusticias cometidas Contra ellos mismos A mí me pasaba esto Era como que a mí me podías decir lo que quieras Pero no te metas con tal Sentirse más seguros al dar Sentirse inseguros y culpables Cuando alguien les da a ellos Esto también lo he trabajado mucho con Personas en consultoría Como todo terapeuta o psicólogo Eventualmente te encontrás Con Con personas Que les cuesta recibir Les cuesta recibir Puede ser un cumplido Un regalo Una ayuda Siempre Siempre No va a costar recibir Cuando tenemos baja autoestima Y o codependencia ¿Por qué? Bueno Para eso está la terapia No es que para Para todos es lo mismo Sentirse tristes Porque pasaron sus vidas enteras Dando a los demás Y nadie les dio a ellos Por eso Nosotros Sentirse Atraídos Por gente necesitada ¿Ya? ¿Alguno de ustedes Se ha sentido Atraído Por personas Como un cachorrito mojado Que necesitan ayudar? Descubrir Descubrir Que atraen A gente necesitada Sentirse aburridos Vacíos Y sin valor Si no tienen Una crisis en su vida Un problema que resolver O alguien a quien ayudar Esta está buena ¿Eh? ¿Sí? Tengo que andar con embrollos Solucionando vidas ajenas O me aburro Abandonar su rutina Para responder O para hacer algo Por alguien Esto A mí también Me toca Muy de cerca ¿Sí? De hecho Una de las cosas Que trabajé El último año Aproximadamente Es Cuando Estoy organizando Mi día Estoy haciendo algo Que si Por ejemplo Si me entra un mensaje O me llaman O lo que sea En base a lo que Otra persona necesita ¿Sí? No salir corriendo A lo que esa persona necesita Sino ver Dónde entran también Mis necesidades Mis planes En ese día ¿Sí? Eso es Eso es importante Comprometerse En exceso ¿Sí? Los codependientes Somos personas Que Estamos en un extremo O en el otro Generalmente No Siempre hay excepciones Estamos en Personas muy responsables O personas muy Irresponsables Sentirse Asolados Y presionados Creer 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 muy dentro De sí Que de alguna manera Otras personas Son responsables De ellos Esto está buenísimo Ustedes no saben Todo lo que les podría Hablar de esto Creer Muy dentro De sí Que de alguna manera Otra persona Es responsable De mí De lo que yo siento De cómo me siento De lo que tengo que hacer De mi suerte De mi angustia De mi tristeza De No sé De cómo me va en el trabajo De cómo mis hijos me tratan O sea Todo el tiempo Todas las cosas Que podemos Llegar a Evaluar Solamente con esta frase Echarle la culpa a otros Por el estado En que se encuentran ¿Alguno de ustedes Le echó la culpa a otro Por el estado En el que se encontraba? Decir que otras personas Hacen que los codependientes Se sientan como se sienten En creer que otras personas Los quieren volver locos Sentirse enojados Victimados Menospreciados Y usados Otra de las características Justamente ayer Lo estaba hablando Con una amiga Sentirse enojados Victimados Menospreciados Y usados En el momento Hola Diana En el momento En que yo estoy Sintiéndome Que alguien A ver Si yo estoy En cualquier interacción Imagínense cualquier interacción Y ustedes están enojados O sienten que alguien Les hizo algo ¿No? Esta persona me hizo tal cosa ¿Y cómo me va a tratar así a mí? ¿Por qué me va a tratar mal así? ¿No? Cuando yo estoy ahí Cuando me puse en víctima Chao Chao Se nos nubla el juicio De una manera impresionante Y no crean que yo soy El santo de la espada No lo soy Yo me acuerdo De uno de los últimos Brotes de victimismo Que tuve muy fuerte El año pasado Pero madre de Dios Una semana me duró Una semana yo estuve Ofendidísimo Con lo que me dijeron ¿Cómo me van a tratar así a mí? ¿Cómo me van a faltar el respeto? ¿No? Terrible Terrible Tuve que hablar Con mi super guía espiritual 50 millones de mensajes De ida y de vuelta Hasta que Es increíble El victimismo es increíble Porque en un momento No sé qué es Lo que ella me pregunta Y yo digo Dios mío Hace una semana Que estoy en víctima Y no me doy cuenta Yo digo Si yo no me doy cuenta Con todo el laburo que hago Qué difícil que es esto Del victimismo ¿No? ¿No? Descubrir que otras personas Impacientas No se enojan con ellos Por tener las características Anteriores ¿No? Por todas las características Que nombré Alguien seguramente Se va a enojar conmigo Vamos con Baja autoestima Víctima No asumir la responsabilidad Sí En resumidas cuentas Yes Yes Baja autoestima Los codependientes Tienden a Provenir de familias Atribuladas Sí Conflictuadas Represoras O disfuncionales Tienden a Negar que su familia Haya sido atribulada Represora o disfuncional ¿Alguno de ustedes Escondió las características De su familia? ¿Alguno de ustedes Tenía vergüenza De traer un amiguito A casa Una amiguita? Culparse a sí mismo Por todo ¿Entienden a? Culparse a sí mismo Por todo Criticarse a sí mismo Por todo Yo Dice ¿Qué pasa Biana en tu casa? No vaya a ser Que se den cuenta De Oh Mejor vamos A tu casa ¿No? En vez de No vamos a tu casa No mi casa No O sea la mayoría De las familias ¿Te referís a las familias Atribuladas? Sí Lamentablemente Sí La mayoría Sí Sí Yo he conocido Muy pocas personas Con familias Bastante ordenaditas Emocionalmente Es lindo Es raro Es como la familia Ingalls Yo no llevaba Me dice A ver Andrea dice Bueno la mayoría Diana dice Le llevaba delante De otro edificio Claro Sí Déjenme acá Andrés dice Yo Guarda que tenemos Andrés y Andrea Son dos Andrés dice Yo jamás llevaba a nadie Porque me da vergüenza Que vieran Donde vivía ¿No? Claro Sí 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 Puede pasar Puede pasar A mí no me pasó eso De tener vergüenza Donde vivía Digamos Por el edificio Por el lugar Vivía en una casa Normal No era Bah Que Bueno valga la aclaración Mis padres La levantaron ladrillo Por ladrillo Solitos Y desde cero Desde Te digo De hacer caca y pis En un balde Porque no había baño O sea Desde eso Desde hacer un pozo Y poner un bombeador Para extraer agua O sea Desde ahí salió Mi padre y mi madre Y Pero no No era por eso Que tenía vergüenza Nunca lo había pensado yo Más que nada Lo mío Era por el alcoholismo ¿No? El alcoholismo Es una enfermedad Familiar Como muy bien dice Tanto Alcohólicos Anónimos Como Alanun Los cuales no son iguales Para quien no conozca Es de la familia Y bueno Sí Obviamente Es como que Está muy Estigmatizado El alcoholismo Y No vaya a ser Cosa que se den cuenta ¿No? Me dice Andrea Que mi madre No dejaba entrar a nadie Es verdad Bueno mis padres De por sí Siempre fueron bastantes En ese sentido De no entra cualquiera A casa No sé si sabrán Escuchar esa Habrán escuchado esa ¿No? Acá en casa No entra cualquiera Bien Criticarse a sí mismo Por todo Aún por su manera De pensar De sentir De verse De actuar Y de comportarse Bueno Personas que se critican Seguramente Habemos Habemos Papa Indignarse Y ponerse a la defensiva Cuando otros culpan Y critican A las codependientes Algo que ellos Hacen siempre Interesante Rechazar Cumplidos O halagos Bueno acá Encontramos de vuelta El rechazar La dificultad Para aceptar Cosas que nos dicen Lindas O un regalo O ayuda ¿Sí? Deprimirse Por falta de cumplidos Y de halagos Privación De caricias Deprimirse Por falta de cumplidos Y halagos Fíjense la paradoja Si alguien me dice Algo lindo Me cuesta aceptarlo Me cuesta creerlo Seguramente pienso Que tiene Alguna intención Oculta ¿No? Pero Me deprime también Si nadie me dice Nada lindo Guau ¿Qué complicados De los orígenes Capables por gastar Yo lo conozco, yo sé cómo él habla Haber sido víctimas de abuso sexual, emocional o físico Víctimas de negligencia, abandono o alcoholismo Hello, codependientes Insisto, estamos leyendo baja autoestima Estamos leyendo el capítulo, no sé cuál era ya, creo que el 4 Sí, capítulo 4, estamos leyendo las características del codependiente Estamos en la parte de baja autoestima Y Melody Vici nos dice en la página 68 de Ya no seas codependiente Nos dice que los codependientes tienden a haber sido víctimas De abuso sexual, emocional o físico No estamos hablando de que te dijeron tonto Te pegaron un cachetazo, una bofetada en otros países No, estamos diciendo abuso, abuso, no como hoy No como hoy que cualquier cosa nos suspende No, abuso, abuso estamos hablando Negligencia, abandono, abandono Yo me acuerdo del vecino que vivía al lado de la primera casa Porque yo hasta los 12 vivía en una casa Luego me mudé, me mudé, dijo el mosquito Se mudaron mis padres Y el niño de al lado casi todo el día lloraba Porque lo dejaba solo la madre No la juzgo, quizás no tenían nadie para cuidarla Quizás no podía pagar una niñera Pero el nene todo el día solo llorando Habrá quedado, madre mía Madre mía como habrá quedado Abandono o alcoholismo Acá estoy yo, alcoholismo Sentirse víctimas Otra vez, el sentirse víctimas Tendemos a sentirnos víctimas Tendemos a Tienden a decirse a sí mismos que no pueden hacer nada bien Tienden a Tener miedo a cometer errores Tienden a Preguntarse por qué les cuesta tanto trabajo tomar decisiones Hay gente que le cuesta trabajo hasta Saber qué va a pedir en un bar o en un restaurante O cuando vas a comprar ropa O qué película mirar Esperar de sí mismos Hacer todo perfectamente O sea, queremos ser perfeccionistas Queremos que todo nos salga bien Preguntarse por qué no pueden hacer nada A su entera satisfacción Tener una gran cantidad de Yo debería Yo debería hacer esto Yo debería hacer Yo debería haber dicho Yo debería, yo debería hacer Yo debería ir Yo debería, yo debería, yo debería Diana me dice Yo pido siempre lo que no hay en la carta Claro ¿Tenés Pepsi y se vená? ¿Tenés Coca? No, no Pepsi y se vená Ah, ¿Spray? No, flaca Sentir gran cantidad de culpa Sí, los codependientes Ahí está lo que dijo también Andrea Sentir gran cantidad de culpa Por la culpa Por la culpa Hacemos Pero de todo Hacemos por la culpa Madre de Dios Sentirse avergonzados De lo que son Yo toda mi vida Tuve Vergüenza Por ejemplo De los dientes de conejo que tengo De Box Pony Y Y ahora Bueno, ahora bastante menos Pero Me voy a poner brackets Igual Sentir que sus vidas No valen la pena ¿No? Y por ello tratar de ayudar a otra gente A vivir su vida ¿Sí? Como mi vida es una mierda Te ayudo a mejorar la tuya Obtener sentimientos artificiales De autoestima Ayudando a los demás Esto está muy bueno Muy bueno El otro día Para los que no saben Estoy Muy enamorado Bueno, yo toda la vida Amé el inglés Desde que tengo 14 años Que yo amo el inglés 13 años De hecho con mi primo Nos juntábamos con 15 años Me acuerdo con Cristian Nos juntábamos a jugar a los videojuegos Toda la noche jugando a los videojuegos A Super Nintendo International Superstar Soccer Y hablábamos en inglés Está bien Con un nivel de mierda De hipopótamo Abducido por aliens Pero hablábamos Intentábamos Y bueno Y ahora me di a la tarea De mejorarlo Estoy bastante Bastante metido con eso Estoy súper súper contento Y una de las cosas Estoy leyendo este libro En inglés también Y una de las frases Que me hizo ruido Leyéndolo el otro día Estaba leyendo esta parte Fue esa Fue esa De cómo Cómo tenemos autoestima Artificial Artificial Interesante Por eso seguimos Nos sentimos útiles Nos sentimos inteligentes Nos sentimos tantas cosas Por ir ayudando a los demás Y de alguna forma Y de alguna forma Nos volvemos adictos a eso Tener fuertes sentimientos De baja autoestima De vergüenza Fracaso Etcétera Por los fracasos Y problemas de los demás Desear que le sucederan Desear que le sucedieran a ellos Cosas buenas A nosotros Deseamos que nos sucedan Cosas buenas Tendemos a desear que nos sucedan Cosas buenas Tendemos a creer que nunca Nos pasarán cosas buenas Y tendemos a creer Que no merecemos Cosas buenas Ni felicidad Desear que otras personas Lo estimaran Y los amaran Creer que no es posible Que los demás Los estimen Y los amen Tratar de probar Que son Lo bastante buenos Para gustarle a los demás No sé si ustedes Han hecho cosas Para gustar a los demás Yo He hecho cosas Para gustar a los demás Específicamente Siempre Siempre intenté como Entretener a los demás ¿No? Eso se ve mucho Por ejemplo Cuando sos anfitrión Tratás de que No, de que todo Estén bien ahí Te súper obsesionás Con que la pasen Súper bien Tratar de probar Que son Lo bastante buenos Para gustarle a los demás Conformarse Con sentir Que los necesitan Conformarse Con sentir Que los necesitan Bien, eso fue Bien, eso fue autoestima Características del codependiente Eso fue autoestima Baja autoestima Vamos a represión ¿Algún reprimido por aquí? Muchos codependientes Tiene tres puntos nomás Muchos codependientes 1. Empujan sus pensamientos y sentimientos fuera de su conciencia a causa del miedo y la culpa Empujan sus pensamientos y sentimientos fuera de su conciencia a causa del miedo y la culpa 2. Muchos codependientes se atemorizan de permitirse ser como son 3. Parecen rígidos y controlados Yo parecía bastante rígido antes Obsesión Obsesión ¿Sí? Terminamos represión Vamos a obsesión Los codependientes tienden a Dos puntos Sentirse terriblemente ansiosos por los problemas y por la gente Preocuparse por las cosas más absurdas Pensar y hablar mucho acerca de otras personas Qué cosa que detesto hoy en día el chisme Cómo me embola Callate, no, chao, no Perder el sueño por los problemas o la conducta Producta de otros Preocuparse Nunca encontrar respuestas Vigilar a la gente Tienden a vigilar a la gente Espiadores de whatsapp ahí por ahí Tratar de sorprender a la gente en malas acciones Ah, esta me tocó hace poco Esta me tocó Dos días seguidos me tocó, ayer y antes de ayer Tratar de sorprender a la gente en malas acciones Gente que Basándose en Sus interpretaciones Que quieren sorprender Decirte Vos sos así Hiciste tal cosa Porque seguramente lo hiciste por esto Porque te conozco No saben ni mi segundo nombre Pero me conocen Te conozco Tratar de sorprender a la gente en malas acciones Estamos en obsesión Sentirse capaz de dejar de hablar De pensar y de preocuparse Acerca de otras personas O de problemas Codependientes tienden a Abandonar su rutina Por estar tan afectados Por alguien o por algo Enfocar toda su energía En otras personas y problemas Fíjense como todo el tiempo Hacemos referencia a los demás Los demás, los demás, los demás Los demás Los que tuvieron autoestima ninja Y vieron la telenovela de ayer o antes de ayer Vieron lo que es estar En el otro, en el otro, en el otro En el otro, en el otro Lo que el otro hace Lo que el otro dice Lo que el otro Porque el otro Porque el otro Porque el otro ¿Sí? Cada minuto, cada segundo Que ustedes estén viendo Lo que está haciendo el otro El otro, el otro, el otro No se están viendo ustedes No se están viendo ustedes Y al otro no lo van a cambiar El otro no lo van a cambiar Si el otro es un imbécil Que tiene el derecho de serlo Como nosotros también hemos sido imbéciles En algún momento de nuestra vida Y probablemente lo seamos hoy también En algunas áreas Si el otro lo es Yo no lo voy a cambiar Yo no lo voy a cambiar Y probablemente yo tengo muchas cosas Que mejorar en mí Y probablemente si yo mejoro También va a mejorar La relación con el imbécil Entre comillas, ¿no? Porque eso es Yo creo que es un imbécil Es mi juicio Soy yo el que está observando Al otro, ¿no? Y midiéndolo con el centímetro Y viendo lo que está haciendo What the fuck? Por eso estamos en obsesión Sigo con obsesión Los codependientes tienden a Enfocar toda su energía En otras personas y problemas Preguntarse por qué Nunca tienen energía Preguntarse por qué No pueden hacer las cosas ¿Sí? ¿Hay preguntas, por favor? Puedes hacerlas aquí No importa si estás viendo la grabación Puedes preguntar Puedes comentar Puedes ir al grupo de Autoestima Ninja En WhatsApp O en Telegram Y decir Marquiniu Está dubiedad Mirando este video Y en un minuto 20 ¿Cuánto vamos? Ya no sé ni cuánto vamos En el minuto 49 Tú dices que yo soy un Digo, tú dices que los codependientes Somos así Yo me siento azul Puedes compartirlo Es muy bueno Dice Andrea Que la ley del espejo Todo lo que veo en el otro Lo tengo yo Positivo o negativo Sí Pero No es Va, no sé si la ley del espejo La verdad Te voy a ser 100% honesto No estudié la ley del espejo Así como que Guau, qué bruto Cómo la estudió Lo que sí sé Es que Lo que en el otro Lo que el otro me molesta Me indigna O lo que fuese No necesariamente es lineal No es que si el otro es agresivo Entonces a mí me molesta Porque yo soy agresivo No necesariamente ¿Sí? Me puede reflejar algo Recordar algo Conectar con algo Distinto Que yo tengo que sanar en mí Que no necesariamente sea agresividad Eso es importante tenerlo en cuenta Porque si no Es como que yo mismo Me autoboicoteo Porque por ahí, no sé Me encuentro una persona Que es maleducada Y yo digo Qué barbaridad Cómo va a decir Cómo va a decir pija Tres veces Mientras estás hablando Bueno, pija en Argentina Es un pene Pero en España Pija es un concheto O sea, una persona así agrandada Entonces Whatever Pero digo Si yo voy por la vía Pensando que a mí solamente Me molestan las cosas Que yo tengo Entonces puedo Yo mismo Boicotear mi propio Mi propia expansión De pensamiento ¿Me explico? ¿Cómo prohibirse pensar ciertas cosas? Pregunta Diana Depende, Diana Porque depende Depende que sea Depende dónde esté la obsesión Si traemos a conversación El tema Los conceptos de meditación Por ejemplo Cuanto yo más piense Atención Cuanto yo más piense En no pensar en No sé En Carlos Más voy a pensar en Carlos Porque tengo Porque mi objetivo Le estoy diciendo a mi mente No, tengo que pensar en Carlos Estoy poniendo a Carlos En el pensamiento Quizás Abordar Esto desde Aprender a escucharme a mí Y lo que es importante para mí Sea más productivo Y aprender a Por ejemplo A meditar Aunque sean Dos o tres minutos por día Y aprender a A traer la mente A este momento presente Si yo aprendo a traer la mente A este momento presente Cuando algo me Quema la cabeza Yo puedo Decirle a la mente No, quédate acá Respira ¿No? Inhalá Exhalá Sentí cómo está tu cuerpo Sentí la Sentí la temperatura del aire Sentí la posición de tus hombros De tu columna De tus piernas Entonces Con esa Al traer la conciencia aquí La mente No puede estar aquí Y en otro lado al mismo tiempo Entonces por ahí Eso es más Beneficioso Diría yo Vamos a Control Pasamos a Control ¿Alguno con problema De control aquí? Muchos codependientes Dos puntos Han vivido situaciones Y con personas Que estaban fuera de control Causando a los codependientes Penas y desengaños Tienen miedo De permitir que los demás Sean como son Y de dejar que las cosas sucedan De una manera natural Esto es maravilloso Tienen miedo De permitir que los demás Sean como son ¿Se dan cuenta que Muchas veces Tratamos de acomodar Lo que la otra persona Hace Piensa Dice Como que nos cuesta Dejar Que Que las cosas Continúen por su camino No sé si les pasó Tienen miedo De permitir que los demás Sean como son No pueden ver O manejar el miedo Que sienten A la pérdida De control Ajá Tememos A la pérdida De control Tiene que estar Todo bajo supervisión Bajo supervisión De Diana Bajo supervisión De Andrea Y de Andrés Bajo supervisión De Marcos Vamos a supervisar Los demás Tienen que Todo lo que hacen Tiene que estar Controlado por nosotros Vamos a ser El club De los controladores Piensan que ellos Saben Cómo deben ser Las cosas Y cómo debe De comportarse La gente Hello Tratan de controlar Los sucesos Y a la gente Por medio De su desamparo Sentimiento De culpa De coerción Amenazas Manipulación Dominio O de su afán De dar consejos Esto está buenísimo Si hasta acá Estás viendo este video Y te interesa esto Decirte que Si en algún momento Quieres Profundizar esto Esto se profundiza En terapia ¿Sí? Yo soy un terapeuta Pero puede ser Cualquier psicólogo También O cualquier otro Terapeuta Especialista En autoestima O en codependencia Con quien vos Te sientas Identificado Pero Te vendría Excelentemente Los grupos Cos de ayuda Mutua Codependientes Anónimos Alanón Alcohólicos Anónimos No son lo mismo Ojo Alanón es para Familiares De personas Que Beben demasiado O por ahí No bebe demasiado Pero si a mí Me preocupa Lo que bebe Entonces yo tengo Que ir al anónimo Jugadores Anónimos Neuróticos Anónimos Adictos Al sexo Y al amor Separados Anónimos Etcétera Etcétera Hay muchos grupos De doce pasos Búscalos así Grupos de ayuda Mutua De doce pasos Etcétera Esos grupos Son una maravilla Para trabajar esto ¿Sí? Por supuesto Combinalo Con una terapia Combinalo Con una terapia Porque en la terapia Vas a encontrar Especificidad Acorde a Tus circunstancias Súper específicas Eventualmente Fracasan en sus intentos O provocan La ira De los demás ¿Sí? Me dice Andrea Que se volvió Controladora Cuando perdió La confianza Bueno Yes 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 Es una de las Es una de las cosas El problema Que después Supongamos Vamos a poner un ejemplo Supongamos que está Andrea Que no sé Que sale con Mariano Por ahí Mariano Se va de la vida De Andrea O Andrea Le pega una patada Voladora Y Mariano Se va de la vida Y Andrea No deja de ser Controladora ¿Se entiende? Va a seguir Con ese problema De control Probablemente No estoy diciendo Que está El 100% Probablemente Tenga O en cualquier momento Estalle de vuelta El control Obsesivo Puede pasar Puede pasar Puede pasar Leo de vuelta El anterior Porque está buenísimo Tratan Tratamos Tratamos Me incluyo De controlar Los sucesos Las situaciones Y a la gente Por medio De su desamparo O sea Yo me muestro Así como Pobrecito ¿No? Desvalido Pobrecito yo De sentimientos De culpa ¿Sí? Controlo con sentimientos De culpa Vayan Vayan Ustedes Déjenme A mí Acá Solita Al fin y al cabo Yo no quería ir De coerción ¿Sí? Coerción Hacer algo Para que el otro Haga algo Amenazas Bueno ya más directo ¿No? La amenaza ya Más directo Y la manipulación Manipulación Interesante un video Que tengo Tanto en YouTube Como en Library Que se llama Influir Persuadir Manipular La diferencia Entre influir Persuadir Y manipular O era Influencia Persuación Y manipulación No me acuerdo Si lo puse como verbo O como sustantivo Pero la diferencia Entre influir Persuadir Y manipular Está buenísima Y les recomiendo Que la entiendan La tienen que entender Para no ser víctimas De otros Y tampoco para También para liberar A otros De ustedes mismos Manipulación Dominio O de su afán De dar consejos ¿Sí? ¿Alguno obsesionado Con dar consejos? Van por la vía Aconsejando Eventualmente fracasan En sus intentos O provocan La ira De los demás Sentirse frustrados Y enojados Sentirse frustrados Y enojados Seguimos en la parte De control Sentirse frustrados Y enojados Sentirse controlados Por los eventos Y la gente Paradójicamente Yo me siento controlado Por los eventos Mira que interesante Bien Lo siguiente es Negación Los codependientes Tienden a Ignorar los problemas O pretender Que no los tienen Ignorar los problemas O pretender Que no los tienen Pretender Que las circunstancias No son tan malas Como son en realidad Dice Andrés Yo totalmente Siempre doy consejos A todo el mundo El consejo El delivery De consejos ¿No? Está muy bien Está muy bien Sí, sí Yo era terrible Yo era terrible Yo No tienen idea Lo que era Era una Máquina expendedora ¿Vieron el meme Ese de ¿Vieron el meme Ese de ¿Cómo se llama? Ah, ahí no me sale La película esta De Stallone De Rambo Que está con la Ametralladora ¿Estás disparando? Bueno Yo disparaba Consejos Yo sabía Lo que tenían que hacer Todos Ah, amigo Claro Hasta que un día Me di cuenta Que no me estaba Mirando lo que yo Tenía que hacer Diana me dice Yo encubro Los problemas Muy bien Diana ¿Y cómo va? Con eso ¿Desaparecen O siguen ahí Abajo de las mantas? Abajo de la alfombra Negación Decirse a sí mismos Que las cosas Mejorarán mañana Mantenerse ocupado Para no tener Que pensar en sus cosas Confundirse Deprimirse O enfermarse Acudir con doctores O tomar tranquilizantes Volverse fanáticos Del trabajo Gastar dinero En forma compulsiva Comer en exceso ¿Sí? Muchas cosas Que hacemos Para negar Negación Estamos en negación Todo lo que sea Negar lo que me pasa Negar lo que siento Negar lo que necesito Todo lo que sea Puede ser Puede ser un amante Puede ser sexo Con el que pase primero Puede ser alcohol Pueden ser juegos Puede ser Mucho trabajo Pueden ser Maratones De series Pueden ser libros Incluso Sí, leo libros Todo el tiempo Leo libros O sea Siempre que vean Que su conducta Está siendo compulsiva Es decir Que no la pueden frenar Que la están haciendo Para evitar algo Que esa conducta Les está Que no es equilibrada Que no están teniendo Una vida equilibrada ¿Sí? Es momento De reflexionar Anímense a pedir ayuda Siempre Anímense a pedir ayuda Es súper sano Volverse fanático del trabajo Gastar dinero en forma compulsiva Comer en exceso Pretender que esas cosas Tampoco están sucediendo ¿No? O sea Todo eso no está sucediendo Ver cómo los problemas Empeoran Creer en mentiras Tendemos a creer En mentiras Mentirse a sí mismos Preguntarse por qué Se sienten Que se están volviendo locos Siguiente Dependencia Características Dependencia Inspiración Me dice Andrea ¿Sobre qué me decís Inspiración? Dependencia Muchos codependientes Dos puntos No se sienten felices Contentos Ni en paz Consigo mismos ¡Guau! No se sienten felices Contentos Ni en paz Consigo mismos ¿Saben qué? Cuando Yo empecé Mi proceso De De trabajo En autoestima Y codependencia Una de las primeras Cosas que empecé A encontrar Fue Aprender a estar Solo Aprender a disfrutar Momentos de soledad Y aprender a estar En paz conmigo Por ejemplo No sé Si tenía que hacer Me acuerdo No sé Un viaje Dos horas A A la capital De Buenos Aires Y para hacer algo Un trámite Un negocio Lo que fuese Era como que yo Siempre me sentía Como solo Como desamparado Como desvalido Como insuficiente Como desvalido Esa es la palabra ¿No? En cambio Después No sé Fue como Hoy puedo ir A no sé Comer En un restaurante Solo O hacer cosas Solo para mí No me siento solo Al contrario Siento súper bien Una de las cosas Que Que solucioné Primero Fueron esas Está bueno Entonces Muchos codependientes Estamos en dependencia No se sienten felices Contentos Ni en paz Consigo mismos Buscan la felicidad Fuera de sí mismos Buscar la felicidad Fuera de sí mismos Se pegan como lapas A cualquier cosa O persona Que ellos piensen Que les puede dar felicidad Se sienten Terriblemente amenazados Por la pérdida De cualquier cosa O persona Que según ellos Les proporciona felicidad No sintieron amor Ni aprobación Por parte de sus padres No se aman A sí mismos Estamos en En dependencia No se aman A sí mismos Creen que otras personas No pueden amarlos Y no los aman Relacionan Relacionan el amor Con el dolor Relacionan el amor Con el dolor Más que quererla Sienten que necesitan A la gente Necesitan A la gente Tratan de probar Que son dignos De ser amados No se toman el tiempo Para ver si los demás Les convienen Eso está bueno No se toman el tiempo Para ver si los demás Les convienen Eso está buenísimo Como que Aceptas cualquier persona En tu vida Amigos Socios Parejas O sea Aceptás Lo que venga Y no te fijás Realmente Si es para vos Que realmente Te interesa Estás tan necesitado De que te acepten De que te quieran De que te respeten De que te valoren Que agarres lo que venga Eso es muy bueno Se preocupan Por si los demás Los aman O si les caen bien Preocupados por Si el otro me ama Si le caigo bien O no le caigo bien Dice Diana Amor Después de un tiempo Dolor Yes No se toman tiempo Para averiguar Si ellos aman A otras personas O si estas Les caen bien O sea Estoy muy Fíjense eso Que interesante Estoy muy preocupado En Si Los demás me quieren Y si Yo le caigo bien A los demás Pero No me tomo el trabajo De ver si yo a mí Quiero a la otra persona Y si a mí me interesa A la otra persona A mí me interesa Relacionarme con esa persona Mirá que interesante esto Qué bueno Centran sus vidas Alrededor de otras personas Centran sus vidas Alrededor de otras personas Buscan derivar Todos sus sentimientos De bienestar De sus relaciones Con los demás Eso está Terrible también O sea que Todo lo que me hace Bien A mí Viene de afuera Viene de afuera Pierden interés En sus propias vidas Cuando aman Otra ¿Alguien se olvida Del mundo Cuando se pone en pareja? Se olvidan De los amigos Se olvidan De la familia Se olvidan De los hijos Se preocupan De que los demás Los dejen No creen No creen Que ellos Pueden cuidar De sí mismos Otra De las cosas Que más Una de las primeras Cosas que trabajé También fue esta No creen Que ellos Pueden cuidar De sí mismos Acuérdense Que yo les dije Que me sentí Así medio Desvalido ¿No? Aprendí a estar solo Y aprendí a cuidar De mí ¿Sí? No digo que soy Un súper crack Súper cuidador De mí Pero He mejorado Un montonazo En eso Y se siente Súper Súper chévere Se quedan varados Dentro de relaciones Que no funcionan Bueno Acá nos toca Creo que nos tocan El timbre a todos Toleran el abuso Para sentir Que la gente Los sigue amando Se sienten atrapados En las relaciones Se sienten atrapados En las relaciones Estoy atrapado No puedo salir Ay se me inmanto Se me pegó Dejan Malas relaciones Y forman Otras nuevas Que tampoco funcionan Dice Andrea Pedirte por favor El nombre del libro Para distinguir La inspiración De la manipulación No es un libro André Es un video En YouTube Influir Manipular Pone Autoestima Ninja Te va a salir Es de hace un año Está muy bueno Está muy bueno Tiene 30 minutos De video O sea que Como verás Tiene varias cosas Que son muy útiles Para no ser manipulados Y para evitar También que otros Perdón Para evitar también Manipular nosotros Porque nosotros Muchas veces Nos metemos en esos Dilemas de manipulación Y de control Y no nos damos Cuenta Bueno La última De dependencia Es Se preguntan Si alguna vez Encontrarán El amor Comunicación débil O sea Una comunicación Inapropiada Nos comunicamos De manera Inapropiada Nos comunicamos De manera Enfermiza Nos comunicamos De manera Evasiva Emocional Explotamos O no decimos Lo que pensamos O no sabemos Lo que pensamos O no tenemos Muy bien claro Lo que queremos Etcétera Vamos A ello Comunicación débil Los codependientes A menudo Dos puntos Culpan Amenazan Ejercen coerción Suplican Sobornan Aconsejan No dicen No dicen Lo que sienten No dicen Lo que sienten Bueno A mí me tocó Años De no decir Lo que sienta No sienten Lo que dicen También Muchas veces Mis sentimientos Eran tan difusos Que era difícil Identificar Lo que sentía No era que lo hacía De malo No saben Lo que sienten No saben Lo que sienten No se toman En serio A sí mismos Piensan Que los demás No toman En serio A los codependientes O sea Yo pienso Que los demás No me toman En serio Me toman Para la chacota Se toman Demasiado En serio A sí mismos Muy bien Dianaí Se toman Demasiado En serio A sí mismos Piden Lo que desean Y necesitan De manera Indirecta Por ejemplo Suspirando O con miradas Con miradas Violentas Mira Puse el video Para hacer La mirada ¿No? No le decís nada Pero lo mirás así Tipo Miradas Que te dicen Todo Básicamente ¿No? No sé Expresar Lo que siento Pero te miro Encuentran Difícil Darle al clavo No están Seguros De cuál Es el clavo Miden Cuidadosamente Sus palabras Para lograr El efecto Deseado Eso es interesante Medir cuidadosamente Las palabras Para que el otro Reaccione De la manera Que yo quiero ¿No? Eso puede ser Persuasión O manipulación Depende Por eso es importante Que lo distingan Tratan de decir Lo que creen Que complacerá A la gente Trato De decir Lo que creo Que le gustará A los demás Trato De decir Lo que creo Que provocará A la gente El provocador Trato de decir Aquello que logrará Que la gente Haga Lo que yo Quiero Que haga Eso sí Es manipulación Eliminan La palabra No De su vocabulario Hablan Demasiado Trato de decir A la gente Que haga Lo que quiere Que haga Hablan Demasiado Hablan Acerca De otras Personas Una de las Cosas Que he notado En las Personas Es Esa Incomodidad Con el Silencio ¿No? Hay que llenarlo Con algo Hay que hablar De algo No vaya a ser Cosa Que estemos En silencio Diecisiete Segundos Evitan Hablar Sobre Sí Mismos De sus Problemas Sentimientos Y pensamientos Por eso Yo les decía Recién Que cuando Comparten Algo Están Sanándose Aunque No se den Cuenta Porque lo Están Admitiendo No solo Lo están Admitiendo Ante Ustedes Mismos Lo están Admitiendo Ante Otra Persona Que en Este Caso Puedo Ser Yo O las Otras Personas Que están Viendo El Video Admitir Lo Que me Pasa Es Súper Sanador Es Uno De Los Conceptos Del Programa De 12 Pasos Hablar De Lo Que me Pasa Ponerlo En la Mesa Aceptarlo Lo peor Que pueden Hacer Es Esconderlo Porque Somos Prisioneros De Los Secretos Que Guardamos Dicen Que Tienen La Culpa De Todo Dicen Que No Tienen La Culpa De Nada Creen Que Sus Opiniones No Importan Esperan A Expresar Sus Opiniones Hasta Que Conocen La De Lo Demás ¿Saben Por qué Hacemos Eso? Porque Tememos El Rechazo Porque Queremos Agradar Porque Sentimos Que Nuestra Opinión No Es Suficientemente Válida Porque Si Somos La Minoría No Queremos Expresarla Una Vez Participé En Un TEDx 10.000 Personas Éramos Hicimos Un Lo Que Laman Acá En El TEDx Río De La Plata Lo Laman TEDx Experiments O Sea Experimentos Y Nos Juntamos En Grupos De 5 6 7 8 Personas No Más De Eso Y Respondíamos Preguntas Multiple choice De Preguntas Complicadas Preguntas Que 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 En Una Situación De Guerra Entran Militares A tu Casa Vos Tenés Escondido A tus Niños En El Sótano Vos Escuchás Como Caminan Por Arriba En El Piso De Madera Tenés Tres Hijos Uno De Niños Pero Que Entienden Que Tienen Que Estar Callados Vos Sabés Que Si Los Militares Te Encuentran Los Matan Absolutamente A todos A vos Y a los Tres Hijos Y tu Bebé Está a punto De llorar La única Forma Es taparle La boca Lo Asfixias Y lo Matas O Lo Dejas Llorar En Ese Caso Los Descubren Y los Matan A todos No Hay Otra Opción No Hay No Yo Un cuchillo Busco Una K47 Y los Mato No No hay Otra Opción Tenés A o B O sea De eso Se trata El Ejercicio Así Eran Las Preguntas Eran Muy Muy Heavis Y Teníamos Que Responder Que Haríamos ¿No? En Cada Una De Y Una Y De Las Cosas Que Mencionaban Esta Esta Gente Que Ya Había Estudiado Por Supuesto Ese Ese Experimento Lo había Estudiado Previamente Es que Las Personas Ah Porque En un Momento Nos Pregunta Qué Tan Seguro Estamos De La Respuesta Que Habíamos Puesto Si Si La Mayoría De Las Personas Que Nosotros Debatimos Piensan Lo Mismo Que Nosotros Tendemos A Poner Que Estamos Más Seguros De Lo que Pusimos Ah 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 No sé Por ejemplo Pero Si La Mayoría De Las Personas Piensan Lo Contrario Cuando Nosotros Tenemos Que Poner Luego En La Segunda Respuesta Que Tan Seguro Estamos Le Pondríamos Que No Estamos Tan Seguros Si Tendemos A Eso Porque Porque Ese es Un Comportamiento Social Si Y También Ahí Influye Cuanto Nos Conocemos A Nosotros Y Cuánta Seguridad Tenemos En Lo Que Pensamos En Nuestros Procesos Mentales Por eso Es Importante Que Veas Los Seminarios Secretos De Autoestima Ninja Ninja Se Llaman Seminarios Secretos De Autoestima Ninja Porque Ahí Trabajamos Los Procesos Mentales Si No Estante Hablar De Manipulación No Está Totalmente Fuera De Autoestima Todo Lo Contrario Porque Nosotros De Alguna Forma Nos Blindamos Ante Manipuladores Y Personas Que Quieren Abusarse De Nosotros Cuando Entendemos Conceptos De Manipulación Bien Continúo Con La Sección De Comunicación Débil Esperan Expresar Sus Opiniones Hasta Que Conocen Las De Los Demás Mienten Para Proteger Y Tapar A La Gente Que Aman Mienten Para Proteger Y Tapar A La Gente Que Aman Y Ya Que Está Acá Los Que Estén Viendo En Vivo Si Quieren Darle Un Me Gusta Al Video Sería Súper Súper Siempre Ayuda El Me Gusta Para Que Youtube Se Lo Muestre A Otros Codependientes Encuentran Difícil Resguardar Sus Derechos Se Les Dificulta Expresar Sus Emociones De Una Manera Honesta Abierta Y Apropiada Se Les Dificulta Expresar Sus Emociones De Una Manera Honesta Abierta Y Apropiada Creen Que La Mayor Parte De Lo Que Tienen Que Decir Es Irrelevante Importan Malas Opiniones De Los Demás Comienzan A Hablar Con Cinismo De Manera Autodegradante Wostil Eso 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 También Pasa Como Codependientes No Sabemos Expresar Lo Que Pensamos Si Vamos Al Ataque Vamos Al Ataque Descalificamos Al Otro Lo Atacamos Los Juzgamos No Porque Vos Hiciste Esto Seguro Por Tal Cosa Porque Sos Así No Es Muy Común Con Cinismo También Se Disculpan Por Molestar A Los Demás Ese Era Yo Se Disculpan Por Molestar A Lo Demás Bueno Eso Todo Eso Es Comunicación Débil De De Te De 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 Gracias.